Llama la atención el atrevimiento de mandar una carta y hacer valer su punto de vista. Ahora, te pregunto desde la perspectiva del show, porque sin duda que quizás buscar realidad en ese espectáculo en particular quizás no era lo más lógico, era como más o menos evidente que iban a ser puestas en escena. ¿Ustedes de alguna manera ofrecerían su realidad, ofrecerían su intimidad para ser conocida por los demás? ¿O tienen cierto pudor al respecto? Hola, buenas noches. La verdad es que no ofreceríamos nuestra intimidad. Nosotros los invitaríamos fascinados a que vinieran a ver nuestro entorno. Cómo se juntan las pandillas en las esquinas, cómo toma la gente de Transantiago que se ha visto muchas veces, cómo se inunda aquí en el invierno, pero de la puerta de mi casa hacia adentro son mis problemas, son mi alegría y no los mostraría por ningún dinero del mundo. Exactamente. Lamentablemente parece que la lógica canalla a veces del mercado, de las audiencias, indica que este otro tipo de circunstancias parece que llamaran más la atención. No particularmente el caso de La Candoña que se ha hablado de un fracaso de rating con ese porcentaje que tuvieron ayer, pero de otros programas que muestran telerealidad donde parece que eso sí ha llamado la atención. Quiero agradecerles que nos permitan parte de su intimidad para conocerla esta noche y para poder hablar con ustedes. Y felicitaciones nuevamente por la valentía. Agradecemos acá a Luz Muñoz, también agradecemos la valentía de enviar esta carta y representar a muchos chilenos a través del diario y que se sumaron a través de las redes sociales. Eduardo, buenas noches. Adelante usted. Adelante usted.